Amigos del Profe de Música, un placer volvernos a ver a través de este medio en donde estamos estudiando el curso de Mateo Carcassi Op. 59 es un método que hizo este gran maestro italiano el cual se constituye en una joya de la didáctica de la guitarra y pues la invitación es a que lo podamos estudiar recuerden que este libro lo pueden descargar gratuitamente de freescore.com yo en el enlace de este video les dejo en la descripción de este video les dejo el enlace para que lo puedan descargar estamos en la página 47 aprendiendo y desarrollando consolidando lo que es la quinta posición y ya hemos visto lo que es la escala mayor de Fa en quinta posición el ejercicio en quinta posición un preludio que nos aterriza mucho en la parte armónica y ahora si vamos a hacer el andantino mozo que corresponde al tema que nos plantea el maestro Mateo Carcassi pues para consolidar y llevar a feliz término esa posición esa parte técnica, esa parte teórica más que teórico, técnico este enfoque es más que todo técnico entonces recuerden que estos temas tanto las escalas, los ejercicios, los preludios están en un playlist en este canal que también en la descripción del video les dejo para que lo puedan revisar y allí puedan poder esto bajar y descargar o escuchar esos audios y así tengan una mayor comprensión recuerden que es mejor escuchar antes de tocar eso les da un mejor proceso de formación musical y hace así realmente como se aparende la música tenemos aquí y empecemos de una vez quinta posición ya ustedes saben que hemos agotado muchos lo que es la parte teórica en cuanto a la construcción de la escala de Fa en su formación por tetracordios a sus alteraciones para la construcción correspondiente y la parte técnica en la guitarra si no están al tanto pueden mirar unas 4 o 5 lecciones hacia atrás y ahí se van a enterar de lo que es la quinta posición también las personas que estén un tanto perdidas recuerden que tenemos un curso básico en este momento estamos en el curso medio este es el curso medio el curso básico está ya publicado en nuestro canal y son 115 lecciones las pueden hacer con el mayor de los gustos los invito con mucho cariño a que lo hagan para que puedan entender en profundidad lo que vamos a tratar aquí en cuanto a la vuelvo y digo quinta posición el maestro Mateo Carcassi nos propone pues como resultado una tonalidad de Fa como la hemos venido desarrollando y nos invita a tocar un andantino mozo recuerden que el andantino eso es una palabra del italiano que quiere decir como andando pero un poquito más rápido y mozo con elegancia ir con elegancia pero rapidito en un compás de dos cuartos tonalidad de Fa como ya les dije Fa mayor tiene un si bemol la escala de Fa mayor tiene un si bemol tengan en cuenta eso en dos cuartos entonces no presenta o no reviste mayor dificultad su interpretación en cuanto a la obra tenemos tres secciones y vamos a marcarlas rápidamente con esta herramienta libre esta es la primera que es el fin si ven la palabra fin hay que tocar todo el tema y después llegar aquí a la parte del fin la segunda parte pues empieza acá y termina acá listo y la última parte que es un contraste siempre nos propone así Mateo Carcassi un contraste de lo que se ha venido haciendo está aquí ahí están las tres partes en cuanto al ritmo no hay ninguna dificultad el ritmo son corcheas con semicorcheas recuerden que nosotros estudiamos la armonía la armonía del ritmo con juegos de palabras así como lo hacen muchos maestros de percusión en su ejecución y en su enseñanza esto yo no me lo inventé esto ya viene que es usar por ejemplo en las corcheas tomo tomo taca canto tomo tomo canto chocolate 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 tomo listo ahí ustedes tienen que hacer el ejercicio rítmico para poderlo comprender si no lo saben pues está el curso básico vuelvo a insistirles y toda la pieza va así de nuevo que podemos ver aquí que se está utilizando la ligadura de expresión ascendente esa es una ligadura ya la vamos a ejecutar vamos a hacer un ejercicio previo para que nos quede más fácil la comprensión y la ejecución si otro otra ligadura de expresión ascendente idéntica a la que ya habíamos visto más adelante tenemos algo que se llama apoyatura si la apoyatura es la misma expresión ligadura de expresión pero si ustedes la ven es una pequeñita si la ven aquí es una figura pequeñita en mi digamos y salta un fa ese mi chiquitico le roba un poquito de tiempo a la nota que le antecede en este caso fa y se ejecuta parán ya la vamos a tocar para que nos quede claro y bueno se repite más adelante esa apoyatura aquí apoyatura aquí ligadura de expresión de nuevo vemos unas ligaduras de expresión cómo se ejecutan las ligaduras de expresión es lo siguiente miren mi mano derecha un momento ustedes tocan una vez con el dedo que sea una vez y la mano izquierda golpea eso es una ligadura de expresión ascendente entre mi y fa y ese signo es el que se refiere o venga les voy señalando ese signo es este no es la apoyatura es la ligadura de expresión ascendente subo toco una vez con la derecha la quito para que ustedes vean y martillo ahora aquí toco una vez y martillo aquí y martillo aquí y martillo la idea es que ustedes hagan el siguiente ejercicio siempre la mano derecha va a ir índice medio índice medio no cojan uno uno índice medio índice medio si necesitan apoyar el gordito del pulgar apóyenlo en la cuerda no aquí en el diapasón sino en la cuerda y arrancan segunda cuerda lo mismo ligaduras ascendentes esto les da fuerza les da control ahí tenemos listo esto en cuanto al a las ligaduras y avanza y avanza y no la idea es que por lo menos hasta aquí en tu espacio si tienen que parar el video para revisarlo bien pueden eso es una ligadura ascendente listo aquí como lo vemos entre si y do pero vamos a hacerla también ascendente porque no ya que estamos en ligaduras ponemos los dedos la mano derecha toca una vez la mano izquierda jala toca una vez la mano izquierda jala toca una vez la mano izquierda jala una vez la mano izquierda jala entonces sería entonces podrían hacerlo así ascendiendo ascendiendo perdón descendiendo ascendiendo descendiendo entonces tienen tres opciones ejercicio ascendiendo ligaduras de expresión ascendiendo ligaduras de expresión descendiendo y ligaduras de expresión ascendiendo y descendiendo ahí está esa es la mecánica si ustedes hacen hacen ese ejercicio pues lógicamente van a tener la facilidad de hacer la apoyatura esas son las ligaduras la apoyatura es lo mismo pero vuelvo y digo es robándole un poquito aquí está la apoyatura ahí la señal en rojo y aquí hay otra apoyatura es robarle un poquito la nota que le antecede para que suene ya tocándolo ustedes lo van a identificar y rico que ya hayan escuchado el playlist con este tema con eso ustedes ya saben auditivamente de qué estamos hablando y así debería ser que primero escuchen no que arranquen como loquitos a tocar no voy a entrar a hablar de aspectos aspectos técnicos diferentes a esos dos porque ya el resto lo deben tener si no vuelvo y repito soy reiterativo soy incisivo con eso hagan el curso básico que son 115 lecciones entren ahí gratuitamente no tienen que pagar nada ni quiera tienen que inscribirse en nada sino entrar ahí este tema pues es que no he calentado así suena lo toco acá lo pueden tocar un poquitico más lento eso no tiene eso no tiene digamos misterio hay que calentar porque la técnica digamos en esta pieza musical es un poquito más exigente porque ya se están usando los cuatro dedos y la posición hay que tenerla bien bien clara tengan en cuenta aquí pues las dinámicas pues no piano yo lo toco plano pero me soforte piano ustedes traten de hacerlo mira el regulador acá entonces arrancan piano más volumen ahí piano me soforte hay algunos que prefieren hacer como si se un moreno por ahí esa es esa parte listo no hay digamos dificultad en cuanto a lo que tengamos que aprender nuevo técnico teórico no ahí ya es cuestión de practicar hasta que suene al principio no les va a sonar porque vuelvo y digo es un tema pesado por las posiciones por los cuartos dedos necesitan más fuerza si en el curso básico gastaban ustedes digamos media hora que yo veía alumnos o un día montando un tema en este se pueden demorar una semana y por poquito de pronto se demoren un poquito más no porque pues hay que hacerlo bien hay que apropiarse y esto vuelvo y digo son bases si ustedes no tienen las bases les queda muy complicado bueno en cuanto a la segunda parte pues tenemos la apoyatura pero la apoyatura se construye a partir de lo que ya teníamos y vamos a hacer esa analogía tenemos esta escala espere que yo quiero es un cuadrito esta escala aquí pongamos un rojo tenemos esta escala espere que el cuadro no quiere saltar el rojo si lo seleccionó esta escala que tenemos taca priquitiqui taca tan ah pero viene con un antes el tararán tran tran esto mismo mejor dicho hasta acá es idéntico a esto espérate me ubico a esto termina en un do es idéntico la gran diferencia es que trae la apoyatura si entonces ahí está la apoyatura se las estoy señalando pere la señalamos voy a borrar yo nunca uso el borrador aquí pere este será el borrador si este es el borrador y necesito una flechita azul para que mira aquí está es la apoyatura es la apoyatura lo mismo sucede en la segunda frase pongámosla en verde para contrastarla entonces segunda segunda frase cuadrito cuadrito es esta y termina aquí en este fa la segunda frase es esta mira paran idéntica pero vuelvo y digo insisto ahí viene con la apoyatura entonces la estructura es la misma la novedad es la apoyatura que le estamos poniendo en esa partecita lo que le antecede a esa parte si es nuevo entonces esa es a ver si me acuerdo ahí me combina notas pero tengan en cuenta esa segunda parte ya es lo mismo pero ponen aquí la apoyatura si sonará listo ahí lo van sacando no es no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil no es tan fácil si sonrisa si sonrisa y Lo repiten La parte que sigue, ya la parte final final es sencilla porque son solo arpegios con semicorcheas, entonces ya iríamos en esta parte, no tiene misterio, son solo arpegios en cuarta posición, estudienlo, tengan en cuenta también cero, cuerda al aire, dedo tres, dedo dos, dedo uno, eso les ayuda. Esa parte pues es... Y tienen que repetir, tienen este signo acá. Dice da capo al signo, entonces el signo está acá y el fin es este, entonces vuelven a repetir. Y terminan ahí. Escuchen el audio del playlist que está más claro en la tocada, no, aquí está muy, muy... No, no está muy bien da... Sí. Sí. Bueno, ahí lo tocan bien esto. Es cuestión de practicar la práctica hacia el maestro, tienen el material, recuerden el método, lo pueden descargar desde la página web www.freescore.com, free-scores.com, o en la descripción de este video está el enlace para que hagan clic ahí, lo descarguen, página 47, quinta posición, está la explicación. Que lo entiendan bien. Bien, tenemos curso básico, si no han entendido, entonces 115 lecciones, háganlas. Ya hicimos cuarta posición, esta es la segunda posición que es la quinta. Tengan paciencia, esto no se logra en un día, no es en cinco minutos, no hay fórmulas mágicas o pociones mágicas para aprender a tocar rápido y bonito y bien, no. Es constancia, dedicación, tiempo y perseverancia, mucha disciplina, si no, no van a tocar. Y a este punto, si ustedes empiezan a tocar las posiciones, ya prácticamente pueden tocar lo que quieran, porque ya conocen todo el diapasón, conocen leer partitura. Y bueno, esto, por favor, los invito a que le den un like a este video si les gustó, a que me comenten cómo les pareció este curso, cómo les parece este video, qué podríamos mejorar, qué podríamos profundizar más, qué duda, inquietud, sugerencia, quejo, reclamo tienen al respecto. Y bueno, para eso está la zona de comentarios que a mí me encanta leer y responder comentarios. Yo sí respondo siempre todos los comentarios, uno a uno. Disfruto mucho haciendo eso. Y cuando tenemos en vivo, pues yo los leo en vivo y los respondo en vivo. Hacemos esa interacción que es tan bonita gracias a YouTube. Bueno, los invito también al Facebook, a nuestro fanpage, que es El Profe de Música 1. Nuestro sitio web es www.elprofedemusica.com. Aquí aparece en la descripción del video mi WhatsApp y también en este ticker, el que se va moviendo ahí. Aparece el WhatsApp para las personas que quieran clases particulares individuales de guitarra. Estas sí tienen un costo. Me escriben ahí y pues concretamos y miramos a ver qué podemos hacer. No es más, les hablo Jorge Hernán Castro, el Profe de Música. Muchas gracias por estar aquí, por tocar la guitarra, por apoyar este proyecto. Un abrazo a todos, se cuidan mucho. Bye bye, nos vemos en el próximo videotutorial. Chao, chao. Chor. 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 Gracias.